Te vengo de tu duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro No te canse ahora, te lo puedo empezar Voy a la cabeza, danza con duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro No te canse ahora, te lo puedo empezar Voy a la cabeza, te vengo de tu duro Te vengo de tu duro, la fuerza del mar, chine de puerto de arena No te canse ahora, te vengo de tu duro Pero se te metió, no te detengo la misma Tiempo de margar, de su cajaje, de su cajaje Que ese juego le queda, cintura sola father, danza con duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro Voy a la cabeza, te lo puedo empezar Voy a la cabeza, te lo puedo empezar Voy a la cabeza, te lo puedo empezar Yo no coming así enLanquía de campeonato No tengo que hacer Yo no como IMLO ¡Oy oyi 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 oyi! En misin hábil al futuro, oamos lansar ¡Oy oyi 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 oyi! Si en ese vorstellen no voy a dejar lansar ¡Oy oyi 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 oyi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!